Déjala, apriétala, óyelo Oye como suena mi tumba El que pasa el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau ¡Hueva! Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau Profesor de la escuela Universidad de la universidad El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau Hace rato que no escuchaba Un tumba como el destacado Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau El que toca el gran cachau El que toca el gran cachau Oye como suena mi tumba El que toca el gran cachau El que toca el gran cachau ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!